Habló el campeón. Canelo Álvarez responde a Floyd Mayweather tras fuertes declaraciones por evitar a David Benavides. El campeón de las 168 libras reaccionó a los comentarios del Moni tras no darle la pelea a Benavides. Mientras a Saúl Canelo Álvarez le llueven críticas por evitar su pelea contra David Benavides hay una leyenda del boxeo que respalda sus movimientos. Estamos hablando de Floyd Mayweather, quien dio fuertes declaraciones al decir que está tomando decisiones válidas de negocio. El zapatío cedió un tiempo para responderle al Moni. Hace unas semanas el estadounidense sentenció en entrevista para FibTub que Canelo Álvarez es un seguro salón de la fama y debe buscar lo mejor para él. Una crítica positiva en tiempos donde le llueve de todo por evitar subir al cuadrilátero contra David Benavides, su retador oficial por parte del Consejo Mundial de Boxeo, CMP. Canelo Álvarez agradeció el gesto de Floyd Mayweather. Canelo Álvarez respondió en Little Giant Bags sin las fuertes declaraciones de Floyd Mayweather a su favor, las cuales contrastan con las del mundo del boxeo. El mexicano manifestó sentirse especial al escuchar los comentarios del Moni, uno de los mejores libra por libra de todos los tiempos y quien lo derrotó en 2013. Me siento feliz porque él lo sabe todo. Eso viene de él, que ha sido y ha hecho todo, así que me siento especial. Me siento bien, estoy aquí para hacer historia y eso es lo que continuaré haciendo. Aficionados, especialistas, figuras del boxeo, ex-boxeadores de medio pelo, entre otros, tunden a Canelo Álvarez por evadir el reto de David Benavides. El jalisín se ha declarado que no le da la pelea solo por gusto, en este momento es el rey, y puede hacer lo que se le dé la gana. El pleito entre estos dos sería el más grande del deporte, pero eso no es del interés del tapatío. Para Floyd Mayweather, Canelo Álvarez está haciendo su propio negocio, y su jerarquía en el boxeo le da el derecho. Quizá en este momento es el único peleador que puede hacer su voluntad. Mientras se tunde al tapatío en cualquier lugar, el Moni respondió con fuertes declaraciones en las que considera válida la manera de jugar las cartas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!